Hola, soy Daniela García y el día de hoy les voy a platicar qué es el valor catastral. No olvides suscribirte a nuestro canal en 365 Inmobiliaria y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cada video que vamos a estar subiendo con información valiosa para ustedes. Muchos de mis clientes cuando estamos viendo propiedades, si quieren vender alguna casa o comprar, me preguntan qué es el valor catastral y es muy sencillo. El valor catastral es el método de valoración que utiliza el catastro municipal o estatal donde se encuentra esta propiedad. Este valor va a estar determinado de acuerdo a varios factores, por ejemplo, la antigüedad y el estado de conservación del inmueble, la ubicación, la colonia, el municipio, el estado donde se encuentra, la extensión del terreno y también el uso que se le vaya a dar a dicho inmueble. Recordemos que existe usos mixtos, uso comercial, residencial, etcétera. También toma en cuenta el valor de mercado de propiedades similares, que cuenten con las mismas características. Sin embargo, es importante mencionar que este valor catastral nunca debería de ser mayor que el valor de mercado. Entonces, ¿este valor catastral en qué nos sirve o para qué lo queremos conocer? Uno, este valor va a determinar los impuestos que vamos a pagar, por ejemplo, el predial y también nos da un parámetro al momento de querer vender o comprar alguna propiedad. Si tienes alguna otra pregunta sobre este tema, no olvides en contactar a cualquiera de nuestros asesores certificados de 365 inmobiliaria y tampoco olvides el suscribirte a nuestro canal. Recuerda, la campanita aparece por aquí y vas a estar recibiendo notificaciones de nuestras cápsulas informativas. ¡Gracias!